Quiero un aplauso y le voy a decir por qué. A un compañero que hizo una actitud militante desde el día 1, uno de los grandes fotógrafos de la Argentina, que con una actitud militante y a veces bancándose reclamos como si fuera empleado o fuera una casualidad que uno de los grandes fotógrafos de la Argentina venga a exponer su talento, sus equipos, que se lo han hurtado en un acto de la Rural, desinteresadamente. Incluso que a veces no se lo saluda, el tipo va y viene con la mochila. Yo lo veo y yo ver a un artista con esa actitud militante para mí es un orgullo que haya estado acompañándonos en este viaje a todos nosotros. Yo pido un aplauso grandísimo de Javier Paulino. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Bueno, además, yo compartí con él el municipio de Carta Abierta con condición de arquitectos y escritores y es un gran militante que ha militado en todos los lugares donde trabajó y con pensamiento político de Esconia. Muchas gracias, Rafa.